Al instalar los paneles de pared arquitectónicos de Nishiha, lo más probable es que su proyecto incluya ventanas o puertas en su pared. La instalación para las transiciones de puertas y ventanas es la misma. Este video le mostrará algunos consejos sobre cómo hacer la transición de los paneles a una ventana usando una moldura en J para un perfil de metal. A medida que se acerque una ventana con su instalación de hiladas de paneles, deberá instalar una moldura en J en los lados y la parte inferior de la ventana. Para comenzar, mida la parte inferior de la ventana para determinar la longitud de la moldura en J necesaria. Luego, marque y corte un trozo de moldura en J a la medida usando una moldura de metal. Pula el borde cortado de la moldura en J con su moldura para alisar cualquier pieza fijada que pueda haber quedado. Luego, taladre orificios de 12 a 16 pulgadas para felicitar la fijación a la pared. Con su primera pieza de moldura en J cortada a la medida, fíjala la parte inferior de la ventana. Por lo general, los fabricantes de ventanas requieren un espacio de 8 pulgadas entre la moldura en J y la ventana, pero siempre consulte con su fabricante de ventanas para explicar sus requisitos. Fija la moldura en J a la pared con los mismos tornillos que se usarán para los clips principales. A continuación, mida los lados de la ventana desde el borde superior hasta el borde de la pieza inferior de la moldura en J. Al hacer esto, a los lados de la pieza de la moldura en J se le unirán para un revelado continuo a medida que avanza alrededor del panel. Luego, marque, corte y taladre orificios para las piezas laterales de la moldura en J. Finalmente, corte una muesca en la parte inferior de la pieza de la moldura en J de la ventana lateral como se muestra aquí. Eso permitirá que el panel tenga espacio para deslizarse hacia adentro con facilidad mientras se mantiene en la separación continua de la moldura en J. Alínea los bordes inferiores de sus molduras en J y fíjelos en los orificios taladrados previamente, asegurándose de mantener el requisito de espacio mínimo recomendado por el fabricante de la ventana. Continúe fijando la pared hasta que la pieza de la moldura en J lateral esté completamente instalada. Siga los mismos pasos para el otro lado de su ventana para alinear su moldura en J y fíjela completamente a su pared. Con los primeros tres lados de su ventana instalados con moldura en J, ahora está listo para completar la parte superior de la ventana con una repisa de goteo como lo que requiere el código. Para hacerlo, mida el espacio de borde a borde de las molduras en J a los lados de la ventana. Corte un trozo de tapajuntas del borde de goteo tal abre orificios previamente para facilitar la instalación y fíjelo con clavos de techo sobre la parte superior de la ventana. Tenga en cuenta que el borde de goteo debe cortarse suficientemente largo como para fijarlo sobre la parte superior de la moldura en ambos lados. Su ventana ahora está completamente reparada con molduras J y un borde de goteo, por lo que está listo para continuar con sus hiladas de instalación de paneles. Al llegar a la parte inferior de la ventana, es posible que deba cortar el panel con la forma y el tamaño necesario para una instalación a ras con sus molduras en J. Dado que cortará el traslape superior de una parte o de todo el panel, deberá preparar la pared para fijación frontal. Para obtener instrucciones detalladas sobre este paso, vea nuestro video titulado Consejos para fijación frontal. Luego, mida el espacio que necesita para cortar su panel alrededor de las esquinas de la ventana. Tenga en cuenta que deberá medir el espacio desde el interior de las piezas de la moldura en J, ya que su panel finalmente se deslizará dentro de la moldura en J una vez esté instalado. Mida el ancho y la altura de todas las partes del panel que será necesario cortar. Usando sus medidas, corte su panel según sea necesario, utilizando el mismo método que se describe en nuestro video titulado Consejos para instalar paneles, asegurándose de limpiar la cara del panel y sellar los bordes cortados. Ahora que su panel está cortado a la medida, deslícelo con cuidado dentro de las molduras en J con un contacto moderado y sobre el traslape del panel de abajo de él. Con el panel en su lugar, realice una fijación frontal a la pared debajo de la ventana, siguiendo los pasos de nuestros videos titulado Consejos para fijación frontal. Continúe agregando paneles a las hiladas de pared y asegurándose de cortar y preparar los paneles que terminarán en las molduras en J laterales, siguiendo los mismos pasos de instalación que se describen en nuestro video titulado Consejos para instalar paneles, hasta que haya llegado a la parte superior de su ventana. Para instalar el panel en hilada que incluye la parte superior de la ventana, seguirá los mismos pasos básicos que el panel para la parte inferior de la ventana. Pero tenga en cuenta que necesitará un espacio libre requerido de un cuarto de pulgada, desde la parte inferior del panel hasta las tapajuntas del borde del goteo, cuando tome sus medidas. Simplemente mida el espacio que necesita para cortar el panel alrededor de las esquinas de la ventana, luego corte y prepare el panel a la medida. Una vez que haya cortado el panel, prepare la pared sobre la ventana para realizar la fijación frontal y luego deslice el panel en su lugar. Complete la instalación de este panel haciendo la fijación frontal a la pared y con eso la transición de su ventana está completa. Continúe subiendo por la pared agregando hiladas mientras se asegura de instalar clips principales y juntas de unión donde sea necesario. Si bien para esta demostración les mostraremos una transición de ventana usando una moldura en J para una moldura de metal, hay otra transición que puede instalar según el aspecto general que desee para su edificio. Si prefiere juntas selladas para la transición de su ventana o puerta, lo que quiera hacer es instalar refuerzos selladores de una brida individual alrededor de su ventana o puerta. El respaldo de sellador de una brida individual tiene una brida para clavar así como un tope que se instalará entre el panel y la ventana. Este resalte creará una junta de calfateo de 3 octavos de pulgada alrededor de la ventana. El respaldo de sellador de brida individual se instala en el revestimiento antes de la instalación del panel y se fija cada 12 y 16 pulgadas a lo largo de la brida. A continuación colocará el panel contra el saliente y lo fijará a la pared. Después de que todos los respaldos de sellador de brida individual estén instalados en la pared inferior y los lados de la ventana con los paneles instalados, sella alrededor de los lados y la parte inferior de la ventana con la parte superior de la ventana terminada con un borde de goteo. Para obtener instrucciones detalladas sobre el calfateo, veas nuestro video titulado Consejos para instalar sellador. Para obtener más información sobre los paneles de pared arquitectónicos de ni chi ha vistas y ni chi ha dot com.